El programa de combate a sexting con menores de edad está iniciado, como comentamos, la gobernadora Tere Jiménez nos indicó, desde que inicia la administración hay que hacer esto para que no haya más fotos de menores de edad con desnudos parciales o totales. Cualquier menor de edad puede hablar al 911, incluso niños, es importante comentarlo porque antes no se podía. Aquí se abre el protocolo para que cualquier persona nos hable, nos dice, hay una foto mía, no necesito su nombre, no necesito su edad, su ubicación, solamente que me diga que quiere eliminar una foto que está en internet y ahí a través de policía cibernética se baja de inmediato. Es literal marcar al 911 o contactar las redes sociales de policía cibernética o C5. Bueno, llevamos más de mil, llevamos más de mil fotos eliminadas, eso es importante comentarlo, y la gobernadora Tere Jiménez ha dicho, ni una foto más en internet de nuestros menores. Obviamente nosotros no podemos implementar un ciberpatrullaje para buscar esas fotos porque no es una competencia y además por la protección de datos personales, pero una vez que haya un llamado de emergencia nosotros podemos actuar. Sin duda, antes del año, en octubre, el último conteo en septiembre, más bien del año pasado, Aguascalientes se situaba de los tres estados con mayor sexting en la República. Estamos esperando el conteo de este año, pero vamos muy avanzados en el tema de prevención. En su mayoría son menores de edad, que son parejitas, les comento, se mandan la foto entre ellos, el público que más hace esto es de 12 a 15 años, es los que están en secundaria, y después terminan la relación y como una medida de venganza suben la foto y la comparten. Esa foto la encuentra, pues cualquier persona la suben a redes sociales, a chats, y de esa manera es como empieza un ejercicio de violencia. Nos hemos dado la tarea de recorrer las escuelas en compañía con IEA para que podamos sensibilizar a los chicos de que lo que están haciendo sí constituye un delito. Sin duda, incluso cuando platicamos con ellos es llámame y te ayudo a eliminar la foto, y si tú pediste las fotos, si tú participaste en un ejercicio de violencia, también acércate a nosotros para que te orientemos, no los vamos a arrestar, no los vamos a castigar, la idea es informarlos y que esa información por supuesto salve vidas.